Hay un proceso que se llama Generic Statistical Business Process Model, el DSBPM. Es una metodología ampliamente utilizada y nos permite modelar estadísticamente y matemáticamente los procesos empresariales. Básicamente tiene una serie de ocho tapas, que empieza desde ver las necesidades, diseñar procesos estadísticos, es decir, los famosos KPIs, que básicamente son métricas muy sencillas que nos permiten estar bajo un umbral o sobre un umbral, que le está yendo muy mal o muy bien. Números KPIs, diseñar metodologías de curvas aprendizaje, es decir, todos los números que podamos comparar semana tras semana, mes tras mes, dependiendo de la temporalidad a la cual estemos recorriendo y a partir de eso cimentar nuestro análisis posterior. Después va la etapa de construcción, que se refiere a una vez que tengo el diseño empresarial, qué es lo que tengo que hacer para poder implementarlo. Y aquí viene la parte interesante, qué herramientas de análisis de datos necesito, cuáles son los conocimientos previos que debe tener el analista, cuál va a ser el costo general de desarrollar este análisis, tanto en tiempo como financiero. Después viene la parte de recolección, de procesamiento y de análisis. Y es aquí donde sucede esta etapa de inteligencia empresarial, que es, bueno, tengo una base de datos de la empresa, tengo una base de datos que se refiere con SQL o no SQL, tengo que recolectar de una serie de personas que hacen transacciones diarias. ¿De dónde voy a trabajar los datos? ¿De dónde los voy a recolectar? Esa es una parte muy importante. Después viene el proceso, que se refiere a, bueno, una vez que yo ya tengo el diseño del modelo estadístico, voy a implementarlo. Y una vez que tengo los respectivos resultados de la implementación de KPIs o de modelado, ahora sí no veo análisis y eso no digo, ah, mira, estoy notando un patrón, estoy notando que existe este análisis de coeficientes, estoy notando que la media se movió por debajo o por arriba de lo que esperamos. Empiezas a hacer análisis muy preciso y empiezas a realmente generar valor, porque podrás hacer mucho análisis estadístico, pero al final lo que se requiere es conocer cuál es el impacto de lo que acabas de hacer. Esta etapa es muy importante. Acuérdense que es una etapa reflexiva de lo que hacemos nosotros. Y por último está Disseminate y Evaluate, que básicamente Disseminate es dar a las personas que toman decisiones lo que acabamos de desarrollar. Y en un segundo punto es Evaluate, que bueno, ok, lo disseminaste, lo analizaste, pero ahora dime, ¿qué accionables van a surgir a partir del análisis que acabas de desarrollar? Y después entendemos, bueno, ¿qué proveedores debemos cambiar? ¿Qué costos debemos obtener? ¿O cuáles debemos eliminar o reducir? ¿A dónde debemos orientarnos? ¿Qué acciones específicas tenemos que emplear o a desarrollar para evitar una fuga de dinero, de capitales, etcétera, ¿no? Esto es muy importante. Una vez que ya desarrollamos todo el proceso de ver qué lo necesitamos, qué es lo que vamos a requerir. Diseñamos, construimos, recolectamos, por eso lo generalizamos, es un borroso de todos. Los demás básicamente son de introspección y los otros de planeación. Entonces una vez que ya hice todo ese proceso, los tomadores de decisiones empiezan a desarrollar acciones muy específicas. Y eso ya no está tanto en el quiso o del lado estadístico, ya queda del lado más ejecutivo. Entonces es muy importante que empecemos a chequear cuáles son las necesidades. Y eso es algo de lo cual vamos a partir para hacer cualquier tema de Excel. Entonces, bueno, como les había comentado, hay más herramientas corporativas para desarrollar análisis de datos. Repay, Pentablo, Power BI. Pero Excel, como les digo, es universal. Pueden hacer cosas muy básicas, básicamente recolectar datos, limpiarlos, cortarlos, implementar funciones para que al final solamente tengan alguna parte de ellos con una ventana en la voz visual para que logre zona. Pueden hacer cualquier tipo de custodia en Excel. Pero se sigue utilizando ampliamente para la cuestión de análisis de datos. Entonces es, como les digo, ampliamente utilizada. Y no importa donde vayan. De una u otra forma, se va a implementar. Es importante para que dentro de medios coches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!